Hola, hola, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo este video Este, ahora venimos aquí con un nuevo video, espero tengan un lindo día A la hora que lo estén viendo, el día que lo estén viendo Hoy toca arreglito de jardín Pero hoy nos pusieron solo los hombres, va Carlos Hoy solo los hombres, no se crean ese dicho que dicen que solo las mujeres cuidan las flores No, aquí también los hombres Eso es machismo, dijo ¿Qué opina usted? Sobre Sobre eso de que solo las mujeres pueden cuidar flores Es un machismo No, porque hay mujeres que no les gustan Hay mujeres que no les gustan las flores Las jardines, ajá Y hay mujeres que se mueren por una rosa Espero que se la regalen Espero que se la regalen Que cantajes tiene Soy guapo, lo sé Tienes la autoestima alto Uy, un palito de chipilín, Carlos, no se lo vaya a llevar La rosa agarró Algo así En la mañana media le metí el corvo a lo que es aquí a la orilla del cerco Pero le digo, mami, ¿qué sale más barato comprando el veneno? Ajá ¿Quién arrancó el palito, papá? Hombre, ya le dieron vuelta Usted es el responsable Yo sí Y con eso fuimos a sembrar varios allá O sea, que ayer vendimos la chatarra que mi mami dijo en el video ese Que le íbamos a vender Te dieron para el cocón Ya, dieron para el cocón ¿Adivine cuánto dieron? Eran varias láminas 3 pesos No, hombre, menos Dos veinte, mami Dos veinte, dieron cabalitos para la gaseosa No, yo tenía un montón de hierro cuando tenía el taller allá arriba Ajá Y es que me para la soda, hijo Ni para la soda me dieron Uno veinticinco me dieron Uno veinticinco Tengo que poner todavía para la soda grande No, hombre, y más el gran poco de hierro Y con más de un quintalbo Ajá Y solo hierro sólido, nada ¿Y ellos a cuánto lo irán a vender allá? Porque no creo que barato lo vendan Sí, fíjate que una vez yo recogí y hice limpieza en la casa Ajá Y me puse a echar todas las pausadas de hierro Todo lo que llevaba Lo eché al cal y me lo llevé para el sabor Ajá O sea que ya lo pagan bien chingón Pues sí, sí, vale En aquel entonces valía cuarenta dólares el quintal Y aquí aunque esté cuarenta dólares el centavito te dan Ajá O sea que aquí hay que estafarlo ¿Te ayudan a dar limpieza? Pues sí, aunque lo vienen a estafar a uno Se llevan lo que uno ya no necesita Dije, mami, que estas unas latas que estaban quemadas se llevaron Ahí usted dijera que esas máquinas donde van a echar todo ese hierro Era como en la de Toy Story ¿Ya ha visto la película de Toy Story? Donde echan a como a quemar todo lo que no es hierro Ajá Y el hierro como que tienen unos imanes arriba que todo jala Unos imanes fuertes que todo lo que es hierro jala Todo el hierro pesado ahí lo levantan con eso Ajá Y todo lo demás no como que lo queman, ¿verdad? Ajá 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 Reciclable Ah, sí No hombre, pues ya nos estaba poniendo un poco montoso Montudo o montoso No, montudo Con lo que tiene un camión de basura y ahí y a echar toda la basura ¿Y usted que anda en la mano? ¿Quién le compró eso? Para la playa Y usted lo ocupó para regalar flores Ya perdió la playa en la playa Ajá Ya perdió No vayas a mojar a Carlos, vas aquí regar Vas a mojar a Carlos ahí Este quiere que crezca porque no está abono Ajá Con un poquito de abono se nos ponen demasiado grandes las flores, pa Porque como está en invierno todas están creciendo Sí, pero la buena es que le cae bien para el follaje Porque a veces la tierra no tiene el nutriente necesario Usted como le gusta eso de jardín ya sabe más o menos Sí Le gusta la jardinería, hasta lo de sandía arrancó Ya no vamos a comer sandía, pa ¿Quién? Usted, yo vi que arrancó un pedazo de sandía No, ahorita todavía Todavía hay fe de comer Todavía no hay fe ¿Cree que se pueda trasplantar? Bueno, nosotros teníamos en la casa Una mata de melones Ajá Así los meloncitos bien bonitos Cuando llegó Steven y lo arrancó Ajá ¿Y esto qué es? Ajá, ya me acordé, ya me acordé Este, un amigo que anda en WhatsApp, Eduard Ya ustedes lo conocen, ya lo han mencionado como en 500 veces Este, aquel día me mandó una foto y me dije que No me acuerdo si él me dijo que lo había cosechado Unos melones Pero el melón verde por fuera y verde por dentro Y es que clase de melón es, le digo yo Un melón es Como que fuera pepino Ajá, como que fuera pepino verde adentro y verde afuera, todo raro Y es el melón, le digo yo Sí, me dije melón Un melón con sabor a melón, fíjate Ajá Mira que raro Pero Bueno, la ve Se puede comer, no es como normalmente lo conocemos Pero Pero sí, eso nunca lo había visto Esa sería algo como el pipián No, el ayote chino Que es otra clase de ayote Sí, algo así Y el ayote chino se come usted Sí, en conserva No es el mismo que dicen ayote de caballo No, el ayote de caballo Igual que el ayote Es de un color diferente Esos bolados que la dije así Jodida por comprarlos Estos bolados Listones A mí me gustan las cosas de jardín Pero me gusta que eche flores O que es bonito Pero yo a estos no me doy gracias Estos bolados son como adornos Aquí está el otro Pero este se está secando Se cae, hay ha hecho agua A los que están secando Al otro lado Este dije mami Que quiera podar también Porque le vinieron a ajil Que este lo corte así Para redondearlo A ese se puede redondear O hacerlo cuadradito O sea Pero ahí ya está mucho creciendo Demasiado lo han dejado crecer Porque tuviera que estar más pequeño Para cuadrarlo Tendría que estar más Pero estos son los que ponen En todos los negocios Veníte 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 Allá viene a pasear Este bonito Es lástima Que no se está criando Como debería de ser Porque ya mucho tiempo Y no ha crecido Más allá Este No crece mucho O aquellos Ves Steven Aquellos que están allá Allá anda Fernando También A ver de dónde viene Estas flores Este se ha hecho Demasiado grande ¿Dónde va usted? Porque ve bien tirado Está el suelo Uy Yo lo acabo de poner Ah lo acabo de poner Yo lo termine de joder Yo tocando algo Ah si lo acabo de poner Porque está todo tierroso Algo como la película El destructor De comer tacos viene De comer tacos Dije que viene El mango Cree que nada ¿Dónde va en bicicleta? En la baica En bicicleta Ahí va hasta el mango Que me mandó una foto Y yo vi como que En el macho El macho se llama Alomacho Alomacho Ajá Yo vi que como que Estaba en Alomacho Para espantar Dije que salió allá A las 6 Dije que se vino Dice Y son las 6 y media Media hora En bicicleta Joder Ya vienes al lado Como que es carro Como que es moto Dijo Si a veces Se mira cerca Ir así Ajá A pie O sea en carro A veces cerquita Pero ir a pie En bicicleta De lo más lejos Yo una vez fui de Ya por la pirámide La terra pirámide Ajá A Cajuta En bicicleta Hermano Yo como en bus Mira que es de rato Llegaba al microbus Dije yo Rápido voy a regresar No hermano Le pegué Toda la mañana Para llegar Ya de para acá No tenía valor De venirme Vaya que son sandillas Dije Ya vamos a comer sandillas Ya Me gusta la evolución De estas De estas rosas Mire Comienzan en amarilla Y terminan en blanco Porque es la misma Eva Si la amarilla Es Pero que rico Huele Ajá Va perdiendo El color Pero que rico Bien Huele Va pues Ya se va Preciso Ya va el hermano También Y usted Steven No se ha acabado La cubeta Todavía Que es muy poquito Agarra Steven ¿Cómo? ¿Chiquita La legalera? Vos bañada Las haces De un solo Steven ¿Cuál era tu flor Que vos compraste En ese tiempo? Ya no se va a acordar Voy a enseñarle A Carlos ¿Cuál es? La flor del desierto ¿Sí? Y bien bonito Hasta mire Bien floreadita Ni porque estamos En puro invierno Y es del desierto ¿Papá? Ajá Porque ya dicen Que al regarla Muchos Mueren Dicen Es mentira Yo digo que sí Va Yo riego a la milla Y siempre Potente Sí Mmm Pues usted una vez a la semana ¿Por qué una vez a la semana Va a su casa? Claro no No, ahorita tengo Dígito Tengo que ir Ajá Porque ya no tiene el carro Sí Ya nos anima a ir Este está demasiado descuidado ¿No es flor este? No va este monte va Flor quizás Sí, pero muy pequeño ¿Eh? Ah Serenata Sí, por finita O sea que yo El día del cumpleaños De mi mami Y estas flores Le voy a llevar Y le voy a decir Le traje serenata Y ya cuenta Como una serenata Pues Va Bueno entonces Uy Ya me voy a caer Entonces este Aquí nos pusieron Un rato Una tarde A arreglar el jardín Así que yo les quería Mostrar lo que estábamos haciendo Ya que Carlos Dije que le gusta También la jardinería Él no es de los hombres Que dije que solo las mujeres Pueden tener flores No Él cuida flores También Dije Me encantan las flores Ajá Y no solo verlas Sino que cuidarlas También Ajá Sí porque ya hemos ido A grabar allá arriba Y se puede ver Las rosas que tiene Yo de esas flores Ya rosas Compeé un montón Ajá Pero montón Como no tenés idea Porque mi idea De tener un montón De rosas así En la casa Ajá Yo conseguí Bien bonitas Estaban todas Y un día Los opopos Me dejaron Solito Solo el cutuco Para arriba Se comieron Y se secaron Y se secaron Bendiciones para todo Bendiciones para todo Sí Ajá Ajá Vos 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 Vos